Ay, que puse tu hijo, mi rumbo está perdido, se me fue la mañana, soy como un robo herido, y no encuentro la calma. Un momento, una pausa por ahí a la corrida, un momentito nada más, una breve pausa, por favor. Para que pueda abrirse un poco y poder arcedar el toro. No se logró hacer nada. Despejen el lienzo para que el terro tenga toda la libertad y hacerlo de lo posible de tumbar el toro. Despejen el lienzo para que el terro tenga toda la libertad y hacerlo de lo posible. Despejen el lienzo para que el terro tenga toda la libertad y hacerlo de lo posible. Despejen el lienzo para que el terro tenga toda la libertad y hacerlo de lo posible. Despejen el lienzo para que el terro tenga toda la libertad y hacerlo de lo posible. Despejen el lienzo para que el terro tenga toda la libertad y hacerlo de lo posible. Despejen el lienzo para que el terro tenga toda la libertad y hacerlo de lo posible. Despejen el lienzo para que el terro tenga toda la libertad y hacerlo de lo posible. Despejen el lienzo para que el terro tenga toda la libertad y hacerlo de lo posible. Despejen las fiestas, chernas y bravillas. Dice la parte siguiente. Este tema dice así. Continuamos. 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 Me invitan al pan, ándenle saludos especiales a los amigos del canal Cárdenas. Vamos a continuar. Tampoco le tomo suerte. ¡Qué bienvenida! ¡Qué quinta cómo sufro! Si tienes por ahí el cielo de Aguazul... ¡Qué bienvenida! 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 ¡A mis amigos! ¡Qué bienvenida! ¡Saludos para Corridos! ¡Me amigos! ¡Échale compadre! ¡Sóquera modelo haces! ¡Échale compadre! A ver Bueno, de parte de la vivienda de Canoas Vamos a mandar un saludo para Ya se estaba haciendo la invitación Se los olvida el próximo 9 de marzo Allá en el carnero, lucido coleadero No se lo pueden perder, asisten y diviértase Allá se hacen también fiestas hermosas Vamos a mandar un saludo para Faustelo Yáñez Con este brillo Para Javier Para Javier y Pino Es parte de Aldo Ríos Saludos Es parte de Aldo Ríos Saludos Vamos a mandar un saludo Muy especial para todos los amigos que realizan en Canoas Porque el mal sentido Es una merecesión Vamos a mandar un saludo para el DJ Vamos a continuar Aquí tenemos un DJ para Digo un saludo para el DJ de Cárdenas Con un tema Y a través de la Digo un saludo para el DJ de Cárdenas Saludos Muy especial para Salomón García De parte de Ormento Ríos Relaciones Que se opone a mí Que me importa Yo era ser dueño De sus amores De una forma u otra hicieron posible que se llevara a cabo este grandioso, ilusido y animado coleadero en un 24 de febrero en esta comunidad de Canoas, Rayón. Muchas gracias a todos, a todos de parte de los organizadores. Se ha llegado el momento de concluir con esta grandiosa fiesta charla. Gracias a todos. Chansa que para otra ocasión tengan la disponibilidad de hacerlo. De parte de Choy Zapata. Vamos. Para Paulillo Oligueri, todas sus amistades de Aguacantillos, claro que sí. De parte de estos ríos, Sergio. Este es mi compadre, si llegan. Ahí tenemos este bonito corrido que nos han visitado el herradero. Para todos los amigos, para Aventura del Sante, para Ceto Pasecano, para mi amigo. Vamos. 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 Saludos. 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 ¡Vamos a conversar! ¡Vamos a conversar!